Hoy día sigo, no va a ir a la ciudad Que camine a la ciudad, que va por ahí Que al lado, al lado, que a la ciudad, que a la ciudad Que a la ciudad, que a la ciudad Hoy día sigo, no va a ir a la ciudad Como tiene que rechazar Y que se me ha cerrado Y que mi trago es tu piedad De esa es tierra del rato Que camine a la ciudad, que a la ciudad Que 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 a la ciudad, que a la ciudad ¡Gracias!